Cuando la salud no importa y nos interesa más el fútbol, estamos convalidando una realidad con la cual no podemos competir, que la opinión se forma y la opinión pública domina hoy día las conciencias. Hemos hipotecado nuestras almas a la opinión pública. Y con esto terminamos, Rafael. Sí, muy bien, muy interesante, Ricardo. Y ahí está la anécdota. Una anécdota a propósito es que en Argentina Milei atacó a los sindicatos, a los trabajadores. ¿Qué hizo después de debate? Ir a un restaurante y se encuentra con el secretario general Luis Barrio Nuevo, secretario general de trabajadores hoteleros, de turismo y gastronómicos, y hacen un pacto con él. Entonces, la maquinaria ha vendido a un Milei que va a comenzar a retroceder, como lo has pronosticado en muchos aspectos, lo del Papa ya es un avance, pero él se está chocando con la realidad. Vamos a ver a Milei con el Papa, por favor. Quiero que ustedes recuerden esto. ¿Qué hubiera pasado que alguien que no está apoyado por Israel, por Estados Unidos, por los grandes trusts de los Estados Unidos, Hard Rock está detrás de Milei, dirían, voy a usar el condicional, dirían los expertos en geopolítica. Porque para que una persona se atreva a decir esto y que la prensa no lo ejecute, es porque la prensa está vendida. Escuchemos a Milei. Esto fue lo que dijo Milei. Escuchemos. Preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. ¿Andá? Tremendo. Tremendo. Lo que te están vendiendo ahora, que todos los pobres van a ser comunistas, y los triunfadores dejan de ser comunistas. Entonces a ti te dicen, si tú eres tú, eres un carrito, ya te compraste tu carrito, ya tienes tu casa, tu negocio, ya tú no eres comunista. Tú eres de los nuestros. Por eso es que yo te digo que la izquierda y la derecha se mezclaron. Es un amor contra natura, y ese amor contra natura nunca va a producir nada bueno. Aquí hay que buscar valores, hay que evitar este idioma violento de Milei, pero ¿qué ha pasado? Que los asesores de Milei han dicho, no, esto es lo que quiere escuchar la gente. Acuérdate de Bad Bunny. Bad Bunny, mientras más culos mueve, más plata gana. Ya murió el trío de los Panchos, ya no existe Javier Solís, Pedro Infante sería un idiota, Jorge Negrete no lo contrata en ninguna cantina, Nelson Pinedo y la Sonora Matanciera, Ricardo, ¿de qué hablas? Héctor Lavó con las justas, algunos al cero lo mantienen, vivo, estando muerto.